Nacho, lo reto con esto. ¿Usted sabe cuántas quebradas tiene el distrito de Medellín? Doscientas y pico. Ahí lo acabé. No la vio venir, Nacho. Lo destruí con esa pregunta. Dos mil. Démosle la oportunidad a José. Aproximen. Antes que no busquen... Se las preguntó, aquí al director del área metropolitana y nos dio el dato y a mí se me gustó mucho, sí. No, no sé. A ver, Duber. Unas mil quinientos. Ahí los acabé. Cuatro mil doscientas diecisiete quebradas. Sí. La que está peor es la mala. Sí, desde el punto de vista de la situación de contaminación. Sí, sí. Entonces, subimos ayer, antier, a Aures. ¿Dónde está Aures? Subimos a Aures. Y allá encontramos que es increíble cómo unas quebradas pequeñas se han ido desviando por construcciones que no todas han sido habilitadas con licencias constructivas. Legales. Y se mete por una parte ese caudal cuando llueve y la gente está en peligro. José, la gente no duerme. Entonces, fuimos allá, revisamos, tendremos una reunión la próxima semana con Secretaría del Medio Ambiente, con Infraestructura Física de Obras Públicas y también con el DAGRED. Nosotros no podemos coadministrar, pero ponemos de presente las dificultades que encontramos. Gracias.